Cristiano es un jugador de época total, yo creo que es uno de los mejores jugadores de la historia, eso está absolutamente fuera de toda duda, con una capacidad de ambición que le mueve en todos los sentidos, y luego un jugador que no ha bajado en su intensidad y en su voracidad, y creo que eso le hace ser el jugador que es, y eso nos lo regalan, evidentemente. Se ha hecho nuevo la historia a base de goles, a base de ganar partidos decisivos a los máximos niveles, y eso evidentemente lo hacen solamente los elegidos.